Buenos días a todos en este precioso día soleado que nos ha salido en Madrid y bienvenidos a todos a un nuevo seminario de la Oficina de la Mujer. Quiero dar una bienvenida especial a los que nos acompañáis desde fuera, entre otros los amigos del CENIO, nuestro programa de filantropía. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Como sabéis, estos seminarios mensuales que organizamos tienen el objetivo de concienciar sobre los sesgos de género, los sesgos de género que existen en ciencia y en general también en la sociedad y servirnos de fuente de inspiración para lograr cambiarlos. Hoy tenemos una ponente de excepción que seguro que va a ser una gran fuente de inspiración para todos nosotros y nosotras. Tenemos con nosotros a la ex vicepresidenta del gobierno, la excelentísima señora Soraya Sae de Santa María. Muchísimas gracias vicepresidenta por aceptar nuestra invitación. Nos hubiera gustado que fuese presencial, pero bueno, la situación actual pues no lo permite. Nuestra ponente de hoy nació en Valladolid en 1971 y es licenciada en derecho por la Universidad de Valladolid con premio extraordinario fin de carrera. Es abogada del Estado en excedencia y ha sido profesora asociada de derecho administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Su trayectoria profesional es más conocida por su carrera política, que ha sido meteórica. Comenzó en el año 2000 como asesora jurídica del entonces ministro Mariano Rajoy y en menos de 11 años fue nombrada vicepresidenta del gobierno y ministra de la presidencia, cargo que ocupó durante siete años del 2011 al 2018. También ha sido ministra para las administraciones territoriales del 2016 al 2018 y portavoz del gobierno entre el 2011 y 2016. Actualmente es consejera de Estado desde 2018 y socia y miembro del Consejo de Administración de Cuatrecase, liderando la práctica de Corporate Governance and Compliance. Entre otras distinciones quiero destacar que tiene la banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el 2014, recibida en el 2014, la Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú, recibida en el 2015 y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, que se la concedieron en el 2018. El título de su charla es Talento femenino y gestión de crisis, tema muy actual y que estamos deseando escuchar y antes de dar paso a nuestra ponente quiero comentar a nuestra audiencia que al final pues habrá turno de preguntas pero que también las podéis ir formulando por escrito al correo preguntas arroba cenio punto es y ahora sí cuando quieras señora vicepresidenta la cámara es toda suya. Muchísimas gracias Isabel y muchísimas gracias a todo el equipo del cenio por haberme invitado a participar en esta saga de serie de charlas para lograr también en el ámbito de la ciencia a aportar entre todos nuestra visión y nuestras experiencias de cara a lograr un mundo más equitativo, un mundo más paritario, también en un ámbito tan esencial para España como es el mundo de la investigación. Cuando me preguntaron desde el cenio cuál iba a ser el título de la charla pues a pesar de que a veces yo me quejo que da la sensación de que el COVID lo está inundando todo, me parecía importante poner en valor y saber destacar cómo esta crisis también está afectando a la participación de las mujeres en la vida económica, en la vida social, en la vida científica pero también en la vida jurídica en general y cómo podemos trabajar para imaginar ese mundo que vendrá después o que está viniendo ya y que las mujeres tenemos que ser capaces de liderar de una manera mucho más directa y mucho más clara. Yo creo que en algo podemos estar todos de acuerdo y es que vivimos un momento de incertidumbre máxima. Siempre se ha dicho que cada vez el futuro era menos lineal, menos incierto. Desde la caída del muro de Berlín en los años 90 da la sensación de que la historia ha dejado de ser ese avance continuo hacia adelante y que volvíamos a vivir algunos eventos y algunas cuestiones en las que no habíamos participado los que sin embargo ya sumamos unos cuantos años. A mí que me tocó en mi etapa de gobierno gestionar distintas crisis, algunas de ellas de naturaleza sanitaria como el Ébola, donde pude conocer también de primera mano la labor del CENIO pero también de institutos tan esenciales para nuestra salud como es el Carlos III. Como decía, que a mí que me ha tocado gestionar crisis económicas y crisis sanitarias relevantes y de grandísimo impacto. Quiero reconocer que ninguna crisis de las que yo he vivido, de las que me ha tocado gestionar, tienen los componentes de ésta. En estos momentos de crisis, y luego retomar a esta idea, es donde se ponen a prueba el liderazgo de los gobiernos, de las organizaciones, de las empresas, de los equipos en general. Si siempre es importante tener equipos bien ponderados, equilibrados, con una participación paritaria y directa y diversa que nos dé más capacidad para poder aunar diferentes puntos de vista, en esta crisis todavía se necesitan más. Me gustaría transmitir o trasladar dos ideas respecto de dos cuestiones importantes en esta crisis que se han dicho muchos. Se dice que esta es una crisis transformativa como no ha habido ninguna otra después de, a lo mejor, las guerras mundiales, que va a ser y que está siendo una crisis transformativa de hábitos, de trabajo, de consumo, de ocio, pero también es una crisis transformativa de prioridades y de manera de pensar. Yo creo que esta crisis ya nos ha cambiado en nuestra forma de trabajar, en nuestra manera de relacionarnos, pero también ha devuelto al ser humano un sentido de la vulnerabilidad que había perdido o que estaba perdiendo en momentos anteriores. Antes de que impactara la COVID-19, yo recuerdo que estaba leyendo un libro sobre el hombre mejorado. Ese debate sobre cómo la inteligencia artificial y la robótica podían hacer pensar al hombre incluso en acercarse a la inmortalidad. Es un tanto exagerado, sobre todo para un entorno científico como el que hoy tenemos aquí, pero ese era el debate. Cómo podíamos hablar de un hombre mejorado que utilizara el mundo de las tecnologías a favor de más capacidades, más tiempo de vida. impactó la COVID-19 y nos dimos cuenta de que el ser humano es esencialmente vulnerable y que frente a esa idea de un futuro hacia adelante, pues el ser humano tenía que volver a pisar tierra y a ser consciente del entorno en el que vive. El segundo de los elementos que me parece esencial no tiene tanto que ver con el COVID, sino con la comunicación que rodea al mundo del COVID. Decía Robert Siller en su libro How Stories Go, Viral and Drive Major Economic Events, que la narrativa del COVID lo ha tapado todo. Es verdad que, bueno, en estos días, y no entraré por ahí porque sería un morbo fácil, hay otras cosas que copan la portada de los diarios, al menos de los diarios políticos o generalistas, pero durante meses y meses, desde hace un año que nos confinamos todos, el COVID ha tapado, ha oscurecido otros debates, otros discursos, otras narrativas, que no porque no se hable de ellas ni se han portado en los medios de comunicación y habrán los informativos han dejado de estar ahí. Es el debate de la ciberseguridad, del impacto de la inteligencia artificial en un mundo cada vez más tecnológico y que además ha dependido muchísimo de la tecnología en estos meses, sencillamente para seguir trabajando, para seguir funcionando, para seguir relacionándonos o el debate del medio ambiente, donde, bueno, es verdad que vuelven a oírse voces, que los cambios políticos están derivando en retomar algunas iniciativas importantes, pero son debates que han quedado en una segunda línea, en una segunda posición. Entre ellos, el debate sobre el talento femenino y la posición de la mujer. Esta crisis ha tenido y va a tener un impacto esencial en la igualdad, en la paridad, en el tratamiento de la diversidad. Hace unos días teníamos una charla de distintas socias del despacho en el que trabajo, porque también estamos empeñadas en llevar la paridad al mundo jurídico, que según comentaba hace un momento con María Paz, que me parecía muy importante, tampoco estamos excesivamente bien situados o bien situadas las mujeres ahí. Pero la reflexión de una socia me hizo bucear más en algunos datos del impacto del COVID en la paridad de la mujer al lado o alrededor del mundo. Y me gustaría compartir con la audiencia un informe de ONU Mujeres sobre el impacto de la COVID sobre la paridad. Cómo algunos elementos de lo que estamos viviendo ha supuesto o puede suponer un retroceso, especialmente en determinadas partes del globo, en la igualdad de la mujer y en el acceso a la mujer a determinados trabajos, ya no digo posiciones de liderazgo. ¿Qué elementos han intensificado la preocupación por la paridad y han dificultado ese avance hacia la paridad en el mundo? Las mayores preocupaciones económicas. Las crisis económicas siempre se traducen en pérdida de puestos de trabajo de mujeres. Condiciones de vida más limitadas. Dificultades de aislamiento con los maltratadores. La violencia de género ha crecido exponencialmente en estos meses. Las restricciones de movimiento. O la violencia contra mujeres como consecuencia de espacios públicos desocupados. Entre los profesionales sanitarios, en España el 70%, y esto lo conocéis vosotros mejor que yo, los profesionales de la asistencia sanitaria y social a nivel mundial son mujeres. Solo el 30% son líderes en el sector. Pues bien, en nuestro país, con datos de octubre del 2020, el 75,5% de las infecciones profesionales de salud generales por el COVID han sido padecidas por mujeres. El desastre económico post-COVID llevará a una caída prolongada de los ingresos a nivel global. Según la OIT, podremos perder 25 millones de empleos. Eso afectará muy especialmente a las mujeres, donde son una parte importante en la economía informal. Trabajo en el hogar. Este tema hablaré después, porque el teletrabajo tiene sus múltiples vertientes. Pero también hemos visto con el COVID que si ya las mujeres realizaban el triple del trabajo doméstico asistencial sin remuneración, medidas como el cierre de los colegios o sistemas de asistencia sobrecargados han llevado a que las mujeres también hayan tenido que soportar una mayor carga en la gestión doméstica del COVID. También, por ser positivos, se ha hablado de que la gestión de COVID ha puesto de manifiesto la posición o el buen hacer de ciertas mujeres líderes en determinados gobiernos para afrontar esta crisis. Y el otro día, que participaba en un coloquio en temas de mujer con Rebeca Griezmann, la secretaria general iberoamericana, y con una ministra del gobierno socialista, con Trinidad Jiménez, reflexionábamos sobre este punto. ¿Somos las mujeres mejores gestoras de la crisis? ¿Han sido algunas mujeres en determinados estados, aunque ha caído por barrios y por fechas, mejores gestoras? ¿Es una cuestión que tiene que ver con nuestra condición de mujeres o afectan otras cosas? Y llegamos a un entente a la hora de interpretar el por qué podía haberse determinadas gestiones femeninas de la crisis más eficaces que algunas masculinas en una cuestión no de sexo, de genética, sino una cuestión de preparación. Las mujeres todavía lo tenemos más difícil y tenemos que demostrar mucho más para llegar a ciertos puestos. Las mujeres todavía, a la hora de llegar a determinados puestos directivos, tenemos carreras más largas, más difíciles, y, si me permiten, vamos adquiriendo con el tiempo mayor capacidad de sufrimiento. Y probablemente el hecho de que en ocasiones una mejor gestión de la COVID-19 haya sido pilotada por mujeres no tiene tanto que ver con el hecho de que lo son, sino con la circunstancia de que han sido políticos o gestores que en su carrera les ha llevado más tiempo, les ha exigido más formación, les ha llevado a tener una mayor experiencia a la hora de afrontar una crisis de este tipo. A ello se añaden algunas virtudes que algunos dicen que son femeninas. No sé si son femeninas o no, si se dan más o menos en mujeres, y no sé si al final lo que deberíamos promover es que hombres y mujeres tengamos nuestra cuota, parte o parte de la cuota de lo que se consideran o mal consideran virtudes femeninas o masculinas. Pero la empatía, la eficiencia, la capacidad de negociación en un mundo tan cambiante son también elementos importantes para gestionar una crisis. Estábamos hablando del talento en el ámbito del gobierno de los estados y de la paridad de la mujer en el ámbito de lo público. Mi experiencia en estos años de gobierno es que, pese a que las administraciones públicas son en numerosas ocasiones hartamente criticadas, y si me permite la expresión, las empresas privadas en ocasiones injustamente bien consideradas, porque buenos y malos gestores hay en todos estos ámbitos. Sin embargo, en estados de nuestro entorno, en el ámbito de la Unión Europea, es más fácil, más habitual encontrar la paridad en puestos administrativos que quizá en la empresa privada. Pero si vamos escalando en el conjunto de las organizaciones, todas ellas responden a una pauta. Y aquí el CENIO no es diferente que, por ejemplo, un despacho de abogados. 70% de mujeres científicas, pero no se llegan a porcentajes ni la mitad de aquellos en los puestos directivos. Lo mismo ocurre con determinadas profesiones. La jurídica, en la que yo ahora trabajo, es un caso clarísimo. En la mayoría de los despachos, no a nivel español solo, ni a nivel europeo, sino a nivel global, el número de socias, es decir, los puestos de liderazgo en los despachos, no pasa del 20%. Y, sin embargo, casi el 60% de las nuevas abogadas que se reclutan, que muchas veces son los mejores expedientes que hay en el mercado, son mujeres. Si vemos o analizamos los consejos de administración de las grandes compañías españolas y con grandísimo esfuerzo por parte de organizaciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues se han llegado a cumplir esa máxima o esa regla del 30% que nos impusimos hace años. El 40% será el siguiente hito que se pretende conseguir a partir del 2022. Pero si descendemos en las cifras, analizamos las cifras y las desgregamos, vemos que esas mujeres, consejeras independientes y, por tanto, con puestos de liderazgo en los consejos, son independientes. No son mujeres que han hecho carrera dentro de las organizaciones que después, a cuyo consejero de administración, puedan aspirar, sino que vienen a integrar ese grupo de consejeros independientes que, temporalmente, forman parte de un consejo. Es cierto que en los últimos años se ha incrementado y mucho, aunque no llega al 30%, el nivel de directivas mujeres en grandes compañías y en grandes organizaciones. Pero, sin embargo, no se llegan a esos ritmos. Ni hay un ritmo igual de carrera profesional de hombres y mujeres en organizaciones públicas y privadas. Conviene analizar las causas y no todo es tan simplista. Hay un elemento que siempre ponemos encima de la mesa y que merece muchísima atención y es la conciliación de la vida familiar y laboral. Si se trata de mujeres, generalmente no hablamos de la conciliación de la vida personal. Las mujeres parece que tenemos vida laboral o vida familiar. Que, sin embargo, nuestra renuncia es siempre a esa vida personal que puede y debe ser enriquecedora para nosotros y para todo lo demás. Es cierto que falta muchísimo por crecer en temas de conciliación y que todavía la mayor parte de la responsabilidad en la conciliación sigue en manos de las mujeres. Todavía faltan que esos hábitos sean compartidos no solo en su realización, sino en su responsabilidad por hombres y mujeres. Tenía una compañera ministra que decía con mucha gracia que las mujeres éramos como los caracoles, siempre llevábamos la casa a cuestas. Que nuestros compañeros varones, incluidos los ministros, salían de casa y ahí la dejaban. Mientras que las mujeres ministras nos llevábamos la casa a nuestras espaldas y seguíamos gestionando a lo largo de nuestra vida laboral. Porque la responsabilidad o la corresponsabilidad es otra cosa. Es llevar en la cabeza y en el horario aquella gestión de cuidado de los hijos, de atención de la casa, que debía ser compartida. Dicen que el teletrabajo va a ayudar a esa conciliación de la vida laboral y familiar. Y aquí mis dudas son varias. En primer lugar, ¿qué quedará del teletrabajo después de la COVID? Yo creo que la COVID ha servido para una cosa muy importante, que es para quitar el miedo de muchísimas organizaciones que pensaban que con el teletrabajo no se podía funcionar. Que el teletrabajo suponía una pérdida de control de tus empleados que pasaban a gestionarse ellos mismos. Yo creo que esto ha sido una lección de cómo la responsabilidad de muchísimos trabajadores a lo largo de esta crisis ha conseguido mantener vivas abiertas las empresas en las administraciones, pero tampoco sabemos qué será el post-COVID. Quizá tengamos que hacer una reflexión profunda en las distintas organizaciones de qué conviene hacer presencialmente y qué podemos hacer virtualmente. Y cómo podemos conseguir un equilibrio que sea también un equilibrio de nuestra vida personal, familiar y laboral, de hombres y mujeres. Otro tema esencial son los horarios. Y yo he de reconocer que, pese a que siempre lo he pensado, no he visto una reforma más difícil de acometer en España. Tenemos unos horarios larguísimos, unos parones a mediodía que son muy contrarios a las necesidades que tenemos hombres y mujeres de conciliar que hacen que nuestra jornada laboral pueda convertirse en eterna. Ese cambio de hábitos es mucho más difícil de hacer que los que hemos visto hasta ahora. Aunque quizá la COVID y la ruptura total de horarios que estamos viviendo nos podrían ayudar también a hacer una vuelta más inteligente. Pero no solo es conciliación de la vida laboral y familiar. Yo creo que las dificultades de acceso de la mujer a ciertos puestos de liderazgo se mezclan en otras cosas. En primer lugar, el hecho de que el networking sigue siendo o sigue respondiendo a pautas eminentemente masculinas. Si a la hora de recomendar para un puesto de liderazgo a una persona todavía sigue empezando las redes que los compañeros varones allí situados tejen en el fútbol, jugando al golf, saliendo después del trabajo. Para las mujeres que dedican esa parte a volver corriendo a casa a conciliar es más difícil estar en esas redes en que a veces se tejen determinados nombramientos. Acarreando niños de cumpleaños en cumpleaños es bastante difícil hacer determinadas relaciones sociales que llevan a postularse a determinados puestos. Después sigue empezando, y es algo que tenemos que erradicar, una serie de componentes asentados a lo largo de generaciones y generaciones sobre el compromiso de las mujeres una vez que tienen familia. Es una sensación la que tenemos a veces las mujeres de que se pone en cuestión nuestro compromiso, nuestra capacidad de sacrificio en atención a las compañías o a las empresas una vez que tienes hijos. Y por último, hay también un componente esencial, quizá atávico, de machismos incluso a veces nosotros no somos capaces hasta de detectar y de erradicar. Vi que Mary Bird había participado hace poco en unas jornadas del CENIO y de ella tomé, traducida a mi manera, una cosa que he venido a llamar el síndrome de la intervención fallida. ¿Cuántas mujeres hemos intervenido en un acto, en un coloquio, en un debate, en una reunión, lanzando una idea que no ha sido secundada, ni siquiera escuchada, y que la ser retomada por un compañero varón ha parecido una gran genialidad? Todavía tenemos que seguir peleando contra ciertos tics o machismos directamente, ni micros ni macros, que siguen pesando sobre la actuación de las mujeres. Y por último, las mujeres debemos estar muy presentes en el debate público, que no es lo mismo que el debate político. Es necesario que siempre haya una voz femenina o muchas voces femeninas que aporten su punto de vista y, sobre todo, que sitúen a la mujer en todos los debates en los que tenemos el derecho a estar, simplemente porque somos más de la mitad de la población. ¿Va a cambiar esto? ¿Cambiará en las compañías? ¿Cambiará en las empresas? Yo creo que está cambiando. Está cambiando porque lo que antes se veía como una responsabilidad social derivada fundamentalmente de la aplicación de dos valores esenciales, como son la igualdad y la justicia, hoy también está muy ligada a los temas de negocio. Yo asesoro un gobierno corporativo y cuanto más grandes son las compañías, más preocupadas están por el desarrollo de su política de ESG, Responsabilidad Social, Corporativa y Medioambiental. Primero porque en esta búsqueda de un propósito que vaya mucho más allá del incentivo al beneficio, sino que refleje su verdadero compromiso con la sociedad, la preocupación por estos temas es esencial. En segundo lugar, porque la ausencia de paridad en determinados ámbitos, consejos de administración, comités de dirección, cada vez está peor valorada por los inversores. Y aquí ya estamos hablando de negocio. En segundo lugar, porque clientes cada vez más grandes demandan de sus proveedores de distinto ámbito que respondan a estos criterios de igualdad y que formen equipos paritarios. No solo por su responsabilidad social, sino porque muchos de ellos han logrado demostrar que equipos que combinen hombres y mujeres son equipos más equilibrados y con más perspectivas y opiniones, más puntos de vista para afrontar esa visión. Por tanto, el mundo reclama más diversidad de hombres y mujeres y de otro ámbito. Y si logramos acompasar determinados hábitos sociales, nuestras formas de trabajar, el teletrabajo, la distinta manera de ver la población más joven, ese equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Porque cuando trabajas con gente muy joven, cuando te relacionas con los más jovencitos, con los juniors que entran a nuestras empresas, nos damos cuenta de que su manera de pensar y de equilibrar ambos tipos de vida ya no es igual que la nuestra. Pues podemos ser o podemos estar bastante esperanzados de que las mujeres, de que estas cosas van a cambiar. Pero siempre son lentas y lo que no debemos hacer es solo lamentarnos y solo esperar. Tenemos que actuar. Por eso, charlas como las que se organizan en el CENIO son un elemento esencial. Sobre todo, para hacernos a las mujeres conscientes de que a veces, y con esto termino, el principal enemigo para llegar a determinados puestos somos nosotras mismas. Las mujeres tenemos tendencia a ser hiperperfeccionistas y superresponsables. ¿Cuántas entrevistas hemos hecho a otras mujeres en que, a diferencia de los hombres, que habrá público masculino y que me perdone, pero se venden estupendamente bien, las mujeres empezamos cualquier entrevista reconociendo a nuestro interlocutor sin que nos lo pregunte aquello que cumplimos, pero sobre todo lo que no cumplimos, de lo que exige el puesto de trabajo. Tenemos que aprender a querernos más, a confiar más en nosotros mismas y en ser conscientes de que al final en la vida hay que arriesgarse. Y esta es mi última recomendación, si de eso se trata también en este foro. Hay que perderle como mujeres el miedo al fracaso. Se fracasa muchas veces, se acierta a otras, pero todo es un continuo crecimiento. Y lo más triste quizá es no haber llegado a determinados sitios por no haber tenido la valentía suficiente que llegar. Por tanto, tenemos capacidad. La vida no nos la ha puesto tan fácil, de momento. Por tanto, tenemos esa capacidad de resistencia y de resiliencia. Cada vez somos más mujeres, nuestra obligación, una vez que hemos llegado o pasado por determinados sitios, es ayudar a todas las demás y ayudar también a nuestros compañeros varones. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la conciliación de la vida laboral y familiar, los hombres también tienen derecho a disfrutar de eso que es tan maravilloso y tan único como es la paternidad. Y cuánto mejor trabajadores, profesionales o líderes queremos todos si somos capaces de equilibrar y de llevar a cada uno de nuestros ámbitos nuestra experiencia personal, familiar y laboral. Termino ya porque hemos quedado que le damos tiempo al coloquio y creo que será mucho más interesante lo que se pregunte que lo que yo pueda contar con tu propio en una intervención de corrido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Soraya. Yo creo que todo lo que has dicho nos va a servir mucho para gestionar estos nuevos tiempos. Me ha encantado la parte en la que has preguntado si las mujeres somos mejores gestoras y cómo que puede que sea más cuestión de preparación, formación, empatía, que el hecho de ser mujeres. Eso yo me lo anoto. Y nada, bueno, ahora damos paso a las preguntas. Quien quiera preguntar, por favor, que levante la mano. Entrando en la pestaña de participantes, también podéis mandar vuestras preguntas al correo preguntas arroba cenio.es Veo que ya tenemos una pregunta. Yaska, que es jefa de unidad del CENIO. Adelante, Yaska. Soraya, muchísimas gracias por la charla. Me ha encantado. Y nada, solo quería decir que yo no soy votante de PP, pero también le quería dar enhorabuena por la manera que ejerció política con parte del gobierno de España y se le echa bastante menos en el actual panorama en política. Entonces, le quería preguntar, hablando de mujeres con cierta responsabilidad, por qué cree que en España todavía no hemos tenido ninguna candidata, siquiera de presidenta al gobierno y qué es lo que tiene que cambiar, entonces, para que un día tengamos una mujer presidenta del gobierno de España. En primer lugar, muchísimas gracias por sus palabras iniciales. Sobre la pregunta, pues yo creo que ha habido mujeres, y hemos sido algunas de las mujeres, las que hemos intentado presidir los dos partidos mayoritarios que, bueno, pues que a lo largo de todos estos años han estado en la presidencia del gobierno. Y, curiosamente, ninguna de las últimas dos mujeres que lo han intentado presidir en un partido para luego ser candidatas a la presidencia del gobierno lo han logrado. Quizá los partidos deberían darle una vuelta a eso, sobre todo porque, en algunos casos, la militancia de esos partidos, es decir, las bases de los partidos, eligieron a una mujer para presidirles y, sin embargo, los cuadros de esos partidos decidieron por otro tipo de candidato. Por tanto, yo creo que estamos perfectamente preparados para tener desde hace tiempo una mujer en la presidencia del gobierno. Hay muchísimas mujeres presidiendo comunidades autónomas, ayuntamientos y distintas instituciones en el país y yo creo que este paso, pues depende exclusivamente de que algún partido político tenga la voluntad de los que pueden gobernar o habitualmente han gobernado, tenga la voluntad de presentar una mujer candidata a la presidencia. Eso es cierto, pero por alguna razón eligen, cuando llega el momento, inclinarse que sea un hombre y siempre ha sido así y algo tiene que cambiar, algo falla allí, porque tenemos en el panorama político en Europa, no hay que irse hasta Nueva Zelanda, tenemos alguna presidenta del gobierno. Bueno, en Croacia ha habido presidentas, en países, en Finlandia, pero bueno, Finlandia siempre se ha dicho que países nórdicos están un poco más adelantados. No sé, ¿en España algo falta que yo no sé? Yo no creo que sea porque nos falte madurez social para eso, ni mucho menos. Yo creo que ha sido un tema coyuntural en los grandes partidos que no se ha dado esa circunstancia, pero no creo que sea por un tema de que socialmente o nuestra mentalidad en España sea diferente y no esté preparada para eso. Quizá a lo mejor hay que preguntarle a los cuadros de los partidos o de los grandes partidos, bueno, por qué se han producido esas cosas, cuando al final, cuando han presentado candidatas mujeres para gobernar muchísimas comunidades autónomas, como es el caso, pues el desempeño ha sido equiparable al de los hombres, en las cosas buenas y en las cosas buenas. Vale, muchas gracias. Gracias. Un placer. Al hilo un poco de lo que dices, también me ha mandado una pregunta Irene Sánchez, estudiante en prácticas aquí en el CENIO y que siempre se apunta a todos nuestros seminarios. Yo creo que ya más o menos lo ha respondido, pero igual pues quieres añadir algo. Me dice, ha tenido muchos impedimentos al ser mujer en el ámbito de la política, es más difícil llegar a un alto cargo que un hombre y quizás la última pregunta es ¿qué haría para fomentar el apoyo entre mujeres en la política? Sí, es más difícil. Yo recuerdo a los 34 años, y ahora hay políticos muy jóvenes en todos los ámbitos, pero a mí me designaron portavoz del grupo parlamentario en la oposición, tenía 34 años, tenía 34 años y bueno, ya una vida profesional, no voy a decir muy amplia, pero una vida profesional asentada. Y entonces una de las grandes acogidas que yo tuve en un medio de comunicación fue una portada con mi cara tamaño medio, media página, sentada con toda la bancada del Congreso de los Diputados vacía y una palabra en interrogantes, que era resistirá. ¿Consistirá? Entonces, yo no me hubiera imaginado ese tipo de recepción para un hombre, cuando además ha habido compañeros varones que a los 34 años han sido ministros. Yo era portavoz de un grupo parlamentario que tampoco es una cosa tal. Y yo fui recibida así, poniendo en duda no si va a ser bien o no mi trabajo, sino que daba la sensación de que pensaban que algún día iba a salir del Congreso de los Diputados del Hemiciclo llorando, porque eso del resistirá sí es más difícil. Y si eres joven y mujer, pues es mucho más complicado. Pero yo creo que eso va cambiando, que cada vez tiene que cambiar más, que cada vez las mujeres tenemos que tejer nuestras propias redes, porque así es como funciona el mundo de los varones, pero también tenemos que serlo siendo mujeres. A veces, sobre todo hace unos años o hace bastantes años, las mujeres para llegar a determinados puestos tenían que asumir roles o comportamientos muy masculinos para llegar ahí. Y yo creo que también tenemos que reivindicar la capacidad de llegar allí sin tener que demostrar que podemos hacer las cosas de la misma manera. Pero indudablemente, sí, sí, se nos exige mucho más, ya digo. Yo esa foto la tengo enmarcada, la miro bastantes veces. Me divierte porque después se fue demostrando que no solo que las mujeres tenemos capacidad de resistencia, sino que simplemente merecemos una oportunidad. A mí me la dieron, la cogí y ya está ahí. Fantástico, muy bien. Veo que nuestra directora, María Blasco, quiere preguntar también. Adelante, María. Bueno, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, vicepresidenta. La verdad es que la charla ha sido muy inspiradora. Y al hilo de lo que estabas comentando, en un libro que he leído recientemente de Hillary Clinton, que se llama ¿Qué ocurrió? What happened? Y se refiere a cuando perdió las elecciones frente a Trump. Una de las cosas que me sorprendió es que estaba todo el rato justificando. O sea, que ella misma, no sé si de manera inconsciente, estaba justificando en la narrativa del libro por qué se presentó a las elecciones, a las primarias y después a las elecciones. Y, claro, mi pregunta es ¿Cuántas veces ha tenido que justificarse estando en la política? Es lo que se llama también el síndrome del impostor, que de ello también se habla mucho. ¿Por qué las mujeres tienen que estar justificándose todo el rato? Aunque tengan la preparación de sobra que podía tener o que tiene Hillary Clinton o que tiene usted. ¿Por qué hay que estar justificándose todo el rato? Yo creo que las mujeres somos muy exigentes con nosotras mismas. Y entonces somos muy conscientes de lo que no tenemos más que de lo que tenemos. Y eso deberíamos ser capaces de superarlo. Y no tener por qué. En ese estado que vivimos a veces de demostración constante, tenemos que, estamos muchas veces tentadas a eso, a justificar, a decir, estamos aquí por esto, por lo otro. Y tenemos que dejar de mirar atrás. Estamos ahí porque tenemos los mismos o más méritos o sin ningún mérito. Había una compañera diputada de otro partido político, distinto del mío, que decía Vamos a ver, la igualdad existirá en el momento en que no tengamos que ser todas absolutamente súper competentes para estar aquí y no pase nada. Entonces, sí es cierto que a veces, cuando llegas a determinados sitios, piensas que intentas justificar, intentas construir un relato de por qué. Mira, yo creo que tenemos que ser capaces de decir, estamos aquí para hacer algo. Y en vez de estar todo el rato justificando el pasado, pues bueno, demostrar esa capacidad estando. Pero a mí también me sorprendió muchísimo esa necesidad constante de justificarse de Hillary. También de justificar su fracaso. Porque las mujeres a veces, entre comillas, cuando no logras las cosas, autoanalizas y le das cien mil vueltas. Yo creo que ahí las mujeres tenemos que cambiar en ser tan sumamente, como diría yo, o responsables, autoexigentes. Le damos muchas vueltas a las cosas, ¿no? Los hombres no quieren eso, van a por eso. ¿Y por qué? Pues porque yo lo valgo. Pues a lo mejor tenemos que empezar a hacer las cosas porque yo lo valgo sin estar todo el día explicando que por qué lo vales. Y que te juzguen los hechos. Pero es verdad. Muchas gracias y también por la anécdota de Resistiré, que yo creo que todas las mujeres que hemos estado asumiendo en un puesto de responsabilidad hemos sentido exactamente esto. Yo me la encontré en la portada de un diario un domingo. Un domingo total que la recorté. La tenía ahí con el papel del diario. Y me dijo una persona de mi equipo, voy a llamar al fotógrafo que lo conozco y a ver si nos lo puede dar para guardarlo. Y la tengo, la tengo y la guardo con mucho cariño. Porque me la puse en el despacho y cada vez que la miraba y me daba el coraje, me daba más ganas de seguir trabajando. Muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Marisol Suengas, que es jefa de grupo aquí en el CENIO. Adelante Marisol, cuando quieras. Muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Yo estoy de acuerdo también con el Resistiré. Yo creo que efectivamente es algo que todas hemos sufrido y no solo en el pasado, es algo que tenemos que enfrentarnos. Me ha gustado mucho, bueno, me ha gustado muchísimo, me ha apuntado muchísimas cosas. Pero una que me ha parecido importante también es el reivindicar distintos tipos de liderazgo. Y a mí es que es verdad, ese concepto masculino, femenino, creo que tenemos que superar este punto. Y desde luego esos otros estilos de liderazgo. Y me ha gustado también mucho lo que has mencionado, porque estoy tuteando, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. El pasarse a la acción, o sea, no es suficiente quejarse, nos hemos quejado mucho a todas estas limitaciones que tenemos. Entonces sí que me gustaría que contases, pues, ejemplos concretos, o sea, ¿qué podemos hacer a título individual? O sea, se pueden hacer mucho, digamos, acciones a nivel político, de administración, etcétera. Pero, por ejemplo, en tu centro de trabajo, o en, ¿qué podemos hacer para involucrar más a los hombres? Y que ese concepto de compartir y ese concepto de corresponsabilidad, pues, o sea, aceleremos ese proceso, ¿no? Entonces, un poco de acciones para acelerar el cambio. O sea, a lo mejor en tu ambiente o ya, pues, algo que te haya funcionado. Mira, en la política, al final, como estás todo el día manejando cifras macro, pues, al final lanzas medidas, lanzas planes, algunos tienen efectos y otros no. Pero cuando lideras o estás en contacto con grupos más pequeños, hay muchísimas cosas, mucho más micro, pero mucho más eficientes. Yo creo que es importante tratar de tener equipos equilibrados y tratar de generar un ambiente colaborativo entre hombres y mujeres, ¿no? Y también tratar de involucrar a los hombres y tratar de poner en valor los hombres que también asumen esa corresponsabilidad, la conciliación de la vida laboral y familiar. Por ejemplo, uno de los temas que hay que erradicar, y existe, es cómo son o las chanzas que reciben los compañeros varones cuando se cogen su permiso. Por otros compañeros varones, generalmente más mayores. Entonces, eso debería estar absolutamente erradicado de nuestros entornos laborales, pero existe todavía eso. Yo creo que también tenemos que poner en valor a los hombres que hacen eso, demuestran una responsabilidad que para un equipo también es muy importante. Es decir, al final, si yo quiero confiar en un abogado equilibrado, tiene que ser una persona que sea capaz, indudablemente, de darme el mejor servicio y estar pendiente, pero ser capaz también de poder hacer otras cosas y de tener... Esto es lo del buen padre o la buena madre de familia, ¿no? Que compute cada vez más eso, ¿no? Y que no sea como... Bueno, pues algo que en una mujer lo das por hecho, en un hombre lo tienes que dar cada vez más. Yo creo que las nuevas generaciones exigen otras cosas a la hora de trabajar. Pero si hay algo que funciona bien, y sobre todo en la empresa privada, en general, en las empresas que al final tienen que presentar resultados públicos o privados, sean económicos o no sean, Es vincular esto a muchos temas de negocio. Es que, a ver, que al final tú consigues reclutar a jóvenes muy talentosas, científicas estupendas. A los 24, 25 años, las formas, ¿por qué a los 34, 35 años no vas a fomentar otros mecanismos, otras posibilidades, años sabáticos, otro tipo de jornada para retener ese talento? ¿Es que como país es inteligente coger un talento femenino, que es lo más top en las universidades, formarlo, invertir en él, integrar los equipos y perderlo? ¿Eso es una inversión razonable? No, no lo es, ¿no? ¿No será más razonable ese talento tratar de retenerlo de otra manera? Y en este mundo en que el talento lo es ahora, pero lo va a ser todavía más, no tiene ningún sentido que seamos tan cortoplacistas de porque haya determinados momentos en la vida de uno, porque la maternidad es insustituible, pero la maternidad no son los meses estos del parto lo más relevante, que son unos meses, es todo el momento después. Tenemos que ser capaces de hacer otras cosas mucho más sencillas y no perder todo ese potencial, porque la verdad es que es un suicidio para las organizaciones y una pérdida tremenda que esas mujeres que has formado, que te han dado los mejores años, las pierdas en un determinado momento y no las puedas recuperar para luego liderar la compañía cuando les corresponda, ¿no? Estás perdiendo talento, estás perdiendo inversión. A mí me ha gustado lo que has mencionado de no solo el negocio, pero también los clientes, ¿no? O sea, digamos que aprovechar el momento en el que estamos y que los clientes, bueno, clientes y podemos pensar, bueno, pues en nuestro caso también agencias de financiación, con otros, digamos, stakeholders que reclamen esa presencia. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar más quizás, lo que estás comentando, pues eso a nivel de eficacia y de negocio. Cada vez, al menos en el mundo de los servicios legales, que yo ahora es el que puedo conocer un poquito más, cada vez los grandes clientes, los grandes clientes internacionales, las grandes multinacionales te están siguiendo cuando te piden una propuesta de servicios, que les presentes el equipo y que les presentes un equipo diverso. Y la paridad es un elemento, pero también otro tipo de diversidad, incluso la generacional, que podríamos hablar también de un debate de si, oye, lo más top son los varones entre 40 y 50 años, que es otro debate que está ahí. Y entonces, ¿y las mujeres y los varones más allá de 55? Es decir, al final, esa diversidad es una riqueza que deberíamos ser capaces de poner en valor y que los clientes cada vez más están exigiendo a la hora de pedir estos servicios, por su propia responsabilidad social, corporativa, pero también porque yo creo que se ha demostrado que equipos distintos acaban viendo las cosas de una manera mucho más amplia y es mucho más rico y mucho más productivo. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, Marisol. Nos ha levantado también la mano María Luisa de la Fundación Rosae, que es parte de los Amigos del CENIO, son una fundación de mujeres afectadas por cáncer de mama. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, Isabel. Bueno, fantástica, Soraya. Creo que puedes echar o puede echar de menos un aplauso del auditorio, que si hubiese sido esto presencial, no dudo que lo hubiese tenido, pero ha sido una charla fantástica. Estoy de acuerdo con casi todas las reflexiones que ha lanzado, pero me voy a quedar con dos. Una, que somos nuestras propias enemigas y la otra es que tenemos que perder el miedo al fracaso. Tenemos que arriesgarnos. Tenemos que vivir en la aquí y en la ahora cuando nos ofrezcan puestos de responsabilidades, sin pensar más allá de si tenemos hijos, padres que cuidar. Eso creo que es esencial. Yo tengo mi propia reflexión. Creo que las mujeres no llegamos a los puestos de poder, a los puestos de gestión, no solamente porque nos falte corresponsabilidad con nuestras parejas, sino porque creo que en este país tenemos un problema bastante de gordo y que dependemos mucho del poder económico. Y quería saber su opinión. Nosotras las mujeres podemos llegar a muchos puestos de poder, pero en el económico nos queda mucho trabajo por realizar. Y quería su opinión y si tiene alguna propuesta al respecto. Y para finalizar, decirle, comparto con la primera compañera que intervino, que independientemente de su ideología política, a usted no se le puede quitar ni ponerle ni un pego a su gestión política a lo largo de sus años en el gobierno de España. Y yo quería darle mi enhorabuena por su trabajo al frente de este país, porque creo que ha sido un modelo para muchas mujeres y para mujeres como yo, que más o menos somos de la misma generación, siempre la he tenido una mujer de raza y de alma. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Iba a cometer el error ese que criticaba de empezar a decir, bueno, alguna cosa hicimos mal y tal cual, y de repente he dicho, oye, que voy a dejar de cumplir lo que estoy yo diciendo, ¿no? De vendernos. Pues se lo agradezco. Es verdad que en el poder económico, o sea, en el poder político, al final, de momento no tenemos ni parece que haya en el ambiente la posibilidad de tener una mujer presidenta, pero sí hay muchas políticas reconocibles y muchas políticas liderando organizaciones. Y en el poder económico, pues poco a poco van llegando, pero todavía faltan bastantes. El problema es que hay que recorrer, para llegar ahí, todavía nos falta por recorrer un trecho, que es estar en los equipos directivos de esas grandes compañías que constituyen el poder económico para poder desde ahí saltar. Es que nos falta un paso previo, que es estar allí, estar en esos núcleos de poder, en esos comités de dirección donde se gestiona esas compañías que constituyen el poder económico para dar el salto. Entonces, yo creo que a las compañías está muy bien que los consejos de administración lleguen al 30% con consejeras independientes, pero no son del negocio. Lo que tenemos que fomentar y exigir es que cada vez más vayan ascendiendo a sus propios cuadros para que lleguen allí. Y solo estando en un importante número, en esos núcleos de poder de las compañías, podremos acceder a liderar ese poder económico que, indudablemente, todavía es muy, muy, muy masculino. Y en algunos casos deberían aplicarse la propia responsabilidad social corporativa que venden y que exigen a todos los demás. que haya alguna, que la sucesión sea... Cada vez hay más sucesoras mujeres. La empresa familiar que, por ejemplo, puede dar muchísimas lecciones de responsabilidad social porque toda esta idea nueva del propósito empresarial, de tal, de cual, de la relación con la comunidad, lo han hecho de siempre, es la que al final está demostrando que las mujeres puedan hacer. Pero no solo tiene que ser eso, tienen que ser también en otras grandes compañías que no tienen ese origen en las que, oye, vayan fomentando que sus mujeres crezcan. En España hay ejemplos muy claros de liderazgo económico, pero tiene que haber todavía muchos más, ¿no? Pero hay que tener cantera. Para tener cantera de presidentas o CEOs de compañías, pues tienes que tener muchas directoras que esperen a hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Nos ha llegado una pregunta por escrito que me parece muy interesante. Es de Manuela Fontaneda, directora de Administración del CENIO. Vamos, le pregunta si existe realmente una diferencia entre el liderazgo femenino y el masculino, tal y como algunos autores plantean. ¿O este estilo de liderazgo proviene más bien de la persona, con independencia de su género, de sus experiencias vitales, de su cultura, etcétera? Yo creo que hay una cosa que tenemos que ser capaces de erradicar, y es identificar los datos distintivos del líder con virtudes que siempre se han considerado muy masculinas. Yo creo que hay diferentes tipos de liderazgo y al final un líder, sobre todo lo que tiene que ser capaz, a mi juicio, es de ponerse a la cabeza de la manifestación, a la cabeza de su equipo, asumir responsabilidades. Yo creo que uno de los problemas más graves de la falta de liderazgo que hay, que vemos en muchos ámbitos, es que el que está arriba no quiere salpicarse de ninguna responsabilidad en la gestión. Tiene que ser mucho más empático con sus equipos, ponerse en lugar del otro y saber escuchar y ser capaz, con su propio ejemplo y con su propia responsabilidad de sacrificio, aglutinar o dirigir a un equipo hacia la consecución de unos objetivos. ¿Para eso son virtudes masculinas o femeninas? ¿Son más de hombres o son más de mujeres? Bueno, pues hay hombres que tienen una capacidad de negociación brutal y otras mujeres que no y se dicen que la capacidad de negociación o la empatía depende. Lo que sí yo creo que es importante es que las mujeres no identifiquemos como grandes virtudes del líder, virtudes que durante un tiempo se ha considerado que eran eminentemente masculinas. Hay tanta manera de ejercer del liderazgo como líderes hay y yo creo que está en una combinación o en un equilibrio de actitudes y de gestión. Bueno, quizá lo que necesitemos es cada vez más modelos de liderazgo de mujeres para darnos cuenta de que hay distintas maneras de ejercer el liderazgo, ninguna se da igual. Quería preguntarle también, vicepresidenta, una cosa de la que nos alertaba la semana pasada Mary Bird en el evento que tuvimos sobre el teletrabajo, que bueno, pues se acogió muy bien porque permitía la conciliación, pero alertaba del peligro de que las mujeres siguiesen teletrabajando y que fuese el hombre el que ahora volviese a ocupar el espacio público. Entonces, ¿cómo ve este tema en la época pospandemia? ¿Realmente tenemos que estar alertas de esto? Yo creo que hay que estar muy alerta porque el teletrabajo no puede suponer una vuelta de la mujer al hogar y desde el hogar trabajar y hacer el hogar porque las relaciones están ahí fuera. Y tendremos que ser capaces de reflexionar sobre esto porque nos venden comodidad. Claro, indudablemente, si tú tienes en casa un circo de siete pistas más el trabajo, cómodo es más cómodo. Pero eso no puede ser una excusa para que al final la mujer vuelva y haga las dos tareas, vuelva a casa a hacer las dos tareas y el hombre vuelva al trabajo y haga esa y además en su edad. Tendremos que ser capaces de hacer una distribución mucho más racional del trabajo presencial y del teletrabajo, que no tiene que ver con los géneros, sino que tiene que ver con las tareas. Entonces, si yo tengo que escribir o redactar un informe, un dictamen para un cliente, pues probablemente sentada aquí en este entorno en el que estoy, tranquilamente puedo hacerlo estupendamente. Pero si quiero explicárselo, conocer su opinión, sentarme con el equipo a ver qué cosas creen que están bien o están mal, pues probablemente será mejor que vaya al trabajo. Tengo que dar una conferencia, pues esto está muy bien, nos ha permitido muchas cosas, pero yo no les veo a ustedes la cara, llevo hablando una hora delante de un monitor, de vez en cuando miro a Isabel porque me da sensación de público, pero tendré que volver. Es decir, que no digamos, teletrabajo por comodidad, sí, teletrabajo por conciliación, sí, pero teletrabajo para lo que hay que teletrabajar. Y para lo que hay que volver, volvamos también todos. Y para lo que hay que teletrabajar, teletrabajamos todos, porque si no, se va a producir eso. Que por comodidad, nosotros vamos a seguir estando, vamos a volver o nos vamos a quedar en el hogar del que salimos y los hombres van a seguir haciendo su trabajo presencial y su networking. Aquí, bueno, pues hay que estar muy atentos y hay que hacer esa lectura también desde el punto de vista individual. Es decir, en mi propia estructura voy a hacerlo mejor, pero también ser conscientes de lo que vamos a perder o de lo que podemos perder si no hacemos ese sacrificio de volver a salir, aunque sea para lo que de verdad presencialmente nos pueda aportar más riqueza. Totalmente de acuerdo, muy importante. Bueno, yo creo que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo que nos gusta estar. Creo que ha sido una charla muy inspiradora. Todas y todos nos hemos anotado puntos muy importantes que creo que tenemos que tener en cuenta para lo que nos viene de ahora en adelante y nada, agradecerle mucho que aceptase la invitación. Cuando quiera, pues le invitamos a visitar el CENIO cuando se pueda visitar de manera presencial. Y bueno, le invito también a usted y a todos los que nos acompañáis, ya anuncio el siguiente seminario que tendremos en abril, que contaremos con Cani Fernández, que igual la conoce, que es la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La fecha todavía la estamos terminando de cerrar, pero será en abril. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, participación y en especial a la vicepresidenta por esta charla tan inspiradora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y disfrutarán con Cani. Hemos sido compañeras un tiempo en el despacho y es una de las abogadas que más ha hecho porque otras abogadas estén ahí. O sea que seguro que lo disfrutan un montón. Le mandaremos invitación. Gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.